Vamos raza, vamos a hacer esta perrerita Vamos a humedecer un poquito la hoja porque hay que doblarla Entonces, lo hacemos, echamos poquita agua Echamos poquita agua ¿Para qué? Para que doble, para que doble, porque si no Vamos a ver si así dobla, porque si no, no va a doblar Estas perreritas siempre están despegas Aquí normalmente tienen que premiarla así Pero como no estaba premiada, vamos a improvisar y así la vamos a hacer Porque no vinieron a arreglarla Así que, vamos a ver cómo nos va Aquí la clave está Humedecer, humedecer la hoja Solo húmeda Poquita agua No sé cómo la hacen en otros lados Pero aquí, nosotros Nomás le echamos poquita agua, poquita agua Humedecemos Y ya luego lo dejamos, Claudio Aquí vamos a ver Vamos a ver si dobla Y que no se nos vaya a quebrar Que no se nos vaya a quebrar Primero vamos a ponerla La de abajo Luego vamos a hacer La de arriba y vamos a hacer los cortes Así que no vamos a atornillar esta completo Porque la que va arriba la vamos a subir un poquito Y luego subir completa Pero por el momento Necesitamos que entre Para poder agarrar medidas Para poder agarrar las medidas Ok Vamos a ver Ya lo tenemos aquí Vamos a poner los tornillos Ahora voy a atornillar por completo Porque La voy a atornillar por completo Y acá voy a tener que subir un poco Y no quedó Yo me lo voy a cortar un poquito Voy a cortarle poquito Listo Ahora sí Ok Ahora sí Ya tenemos la primera Lo que voy a hacer después Si bien la queda un poquito abierta Voy a quitarle los tornillos que le puse Son unos 4 Y la voy a subir un poquito junto con la otra Vamos a A cortar la otra 10, 14 y media Ok Vamos a cortarla Y la vamos a traer para Poder hacer todos los cortes La hoja va a tener 43 y media Así que Compáñenos Ok Raza Ya tenemos Esta es la otra La otra Vamos a sacar los cortes Lo primero que hago Es Sacar Lo alto Lo ancho Todos los anchos De esta hoja A esta A esta A esta A esta Esto es lo que hago Primero Sacar los anchos A esta va a tener 12 y medio La rayamos 12 y medio 20 y un cuarto Tiene que dar el trato 21 y un cuarto Este bucho Y este va a tener 35 y media Ahora le desplazamos 12 y media 12 y media Y 43 y media Le desplazamos 4 y media 43 y media Va a ser el último Va a ser el último Y aquí va a llevar Un corte Porque el rey Está malo Así que Esto lo hacemos Después Bueno Ahora vamos a medir Las medidas De los largos Para sacar los cortes Déjame traigo Un escuadra Los largos El primero Va a tener 22 22 Y el siguiente Siguiente 43 y 3 43 y 3 Ok Este nomás Lo vamos a ir dando Aquí 22 22 22 Más 22 Todos están iguales 22 Y 22 Al siguiente Ok Vayamos 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 Este es el primero Segundo Tercero Y este Que va a ser el último Esperemos que nos quede Esperemos que nos quede Esperemos que nos quede Está un poquito De su corto Ok Lo que vamos a hacer Aquí Cortamos Con la baja Ok Ok Cortamos Con la navaja Y luego Pasemos con el serrucho No traigo La 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 Y Ya que tenemos Es Cortados Estos Música Este No lo necesitamos Más Así que Sacamos Quitamos este Música Vamos a tocar un corte más aquí porque Agudeo aquí está feo Tienen 44 43 y media Un corte que está feo aquí De 2 a 6 De 2 A 6 Nos va a quedar de 43 horas 43 horas Vamos a sacar este corte así porque No nos va a quedar Ok Ahora Hacemos la misma operación Con la anterior Hacemos un poquito de hoyo aquí A una botellita con agua Para humedecerla Porque si no No va a doblar Esta hoja está bien tostadas Un poquito de agua Un poquito de agua Solo para que Para que no vaya a quebrar Echamos la parte de atrás Un poquito de la parte de atrás Un poquito de agua Un poquito de agua и casi siempre me gusta dejarla unos 3 a 5 minutos para que la hoja se humedezca y después vamos a ponerla y a ver como quiera recuerden que esta no la he atornillado estoy esperando a ver si esta no queda un poquito abierta y así esta la subimos si no pues ahí se va vamos a tratar de doblarla aquí abajo vamos a tratar de doblarla aquí abajo para apoyarnos a la otra ok ok ahora vamos a ver si podemos subirla ok 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 buena música buena música ok